Yo nunca te miro No te echaré al olvido Te llevaré en mi memoria Serás parte de mi historia Eres como una obsesión Te llevo en mi corazón Siempre será Siempre será Lo que soñaba en mi vida Nunca será Nunca será Nunca será Una vez más en mi lista Muchos amores llegan Muchos amores pasan Pero tú me cautivaste Y mi destino guardaste Amor a primera vista Me llevaré en mi vida Nunca será Nunca será Nunca será Nunca será Lo que soñaba en mi vida Nunca será Nunca será Nunca será Una vez más en mi lista Aquí suenan las cumbias Al máximo nivel Con sonido Bo-bo-bo-boxer Muchos amores Llegaré en mi vida Muchos amores pasan Muchos amores pasan Muchos amores pasan Muchos amores pasan Y el mundo me cautivaste Y mi destino guardaste Amor a primera vista Amor a primera vista Me llevaré en mi vida Nunca será Nunca será Nunca será Nunca será Nunca será Siempre será Siempre será Siempre será Lo que soñaba en mi vida Nunca será Nunca será Nunca será Nunca será Nunca será Nunca será Un amor más en mi lista